Eso va cuando es la parte mía No entale Me gusta pasar Bueno, la vas a hablar porque de repente se pone Cápsula Si, ya la última Estoy grabando, eh, para que La verdad es que si tú los llamas a ver Vamos a ver las moléculas A los expertos que era la química, no de ellos No, lo que tiene de Setsic Bueno, de hecho lo platicamos en... Bueno, este, se pone muy buena la plática por acá Pero si, antes de que se nos vaya el tiempo Van llegando las llamadas Se reporta nuestro muy buen amigo Y vecino de... ¿De qué diríamos? Porque es la misma frecuencia Gabriel Martín, titular de Que hay de nuevo Y este, saluda a los invitados y conductores Que bueno que nos inviten a levantar los ojos al cielo Un saludo, Gabriel Gracias Muy bien, pues continúa, por favor Y bueno, este... Bueno, esa idea de Francia Que nos invitó hace tres años Nosotros la tomamos como un compromiso De lo que es la liga directa con el conocimiento del cielo Entonces nosotros como astrónomos aficionados Una de nuestras... De nuestros objetivos es precisamente La divulgación de la ciencia de la astronomía Y sus ciencias afines Y lo que hacemos es En palabras bien, bien concretas Es bajar el cielo A nuestro nivel mortal Y entonces vemos desde un punto de vista Astronómico Lo que es el cielo Empezando a conocerlo a simple vista Y después utilizando los telescopios Como mencionaba Durruti hace rato Nos hemos hecho muy profesionales en el asunto Y hemos llegado a tal grado A tener el telescopio más grande Del estado de Jalisco en estos momentos Que podemos tenerlo a disposición del público Entonces una de las cosas que hacemos Ya con el evento de la noche de las estrellas Es precisamente mostrarle a las personas Cómo se puede ver una galaxia Una nebulosa Los planetas Incluso la luna Pero ya a través de un telescopio Y hay que apuntar, perdón por la interrupción Cómo se ve a través de ciertos filtros Así es Sí, es impactante Hemos tenido algún tipo de experiencias Con las expresiones de los chamacos Sobre todo a la hora que se acercan Al ocular del telescopio Y de personas mayores Que realmente hay veces que hasta Se nos salen un poquito las lágrimas De ver la satisfacción de una persona Que te diga y te comenta Es que yo jamás había pensado Ver algo como esto Y ven Saturno Que es uno de los objetos más hermosos Que se pueden observar a través de un telescopio Y realmente hay gente que dice Es que esto realmente Cómo es posible que yo haya vivido Tanto tiempo sin poderlo ver Te simbran, ¿no? A mí sí me emociona mucho Sí Ver algo que tus ojos no pueden mirar, ¿no? Así es Y en la plática Lo que hacemos en el evento De la noche de las estrellas Es precisamente Damos una conferencia Que las anteriores Se llamó Una ventana al universo Y ahora se va a llamar La conferencia Se llama Un viaje a través de la galaxia Y hagan de cuenta Que estamos en un planetario A 2100 metros Sobre el nivel del mar En lo único que necesitamos hacer Es voltear hacia arriba Y empezar a maravillarnos Con esas estrellas Que tenemos ahí arriba Entonces Todo el grupo Se hace una sinergia Muy interesante Porque en la primera vez Había 7500 personas Y la segunda vez Como 4000 personas Y todos estamos conociendo el cielo Y el cielo natural Tal como nos lo presenta Y somos parte de ese cosmos Entonces Eso es lo que Tratamos nosotros de transmitir Durante la conferencia Estamos haciendo los partícipes De que somos parte de este cielo Y después Al llevarlo a los telescopios Ya ellos ya traen Una pequeña idea De qué es lo que van a ver Ya entienden Lo que es una nebulosa Lo que es el hidrógeno Lo que es el polvo cósmico Cómo se reúne Cómo se forma una estrella Qué es una galaxia Cuántos cientos de miles De millones de galaxias hay Cuántos cientos de miles De millones de soles hay En cada galaxia Y entonces empezamos a ver Qué tan pequeños somos realmente Pero lo más maravilloso es Que así como somos de pequeños Somos parte De ese gran universo Y aprenden más que en un aula Y este bueno Enfocándonos un poquito A esta Tercera noche de las estrellas Y todas las actividades Hay por ahí un subtítulo Que no es gratuito ¿Verdad Arturo? ¿Cuál subtítulo? Y bueno Que tiene relación Con la otra conferencia Bueno perfecto Ahora sí vamos Las actividades que vamos a tener Realmente llevamos Tres grupos de música O sea vamos a hacer Ameno un poquito la tarde Hay que llegar a las Cuatro de la tarde Preferentemente Tres, cuatro de la tarde Se puede acampar Es un evento Totalmente gratuito El pueblo baja alimentos O sea hay forma de estar comiendo Llevamos mariachi Llevamos grupos autóctonos Llevamos cuentacuentos Vamos a tener ahí Actividades de escalada Vamos a llevar algo De pesca De pesca para el día siguiente Es familiar Hay muchas actividades Y las conferencias Como este año La UNESCO Este año lo nombró Como el año internacional De la química Vamos a tener una Una conferencia Que se llama La química y el universo La Esa la va a dar Juan Jorge Hermosillo Y la otra La que viene siendo El viaje a través de la galaxia La va a dar un servidor Entonces Tenemos actividades Desde las cuatro de la tarde Podemos acampar Podemos estar En contacto Con gente Que usa telescopios Lleven sus telescopios Hay gente que Los compró Los armó Y los desechó Porque no pudieron ver algo Y nosotros vamos a estar Por ahí Para echarles una mano De cómo se pueden montar Precisamente Esos telescopios Y permítaseme El comentario De que Respecto a esta conferencia La química del universo Pues es un personaje El que le imparte En tanto su formación Como ingeniero químico Así es Y como un Ahora si Pues todo un quijote En la divulgación De la astronomía Que propició La construcción Del pequeño observatorio Astronómico Que está En el ITESO Justamente Si así es De hecho Juan Jorge participó En algún tiempo Como astrofotógrafo Ahí también En la sociedad astronómica Y pues realmente Esto es Esto nos une Es una pasión El observar el cielo Y si volvemos A que la ciencia Más antigua que existe Es precisamente La astronomía Porque lo único Que se necesita hacer Es voltear hacia arriba Y como mencionaba Cristo Nuestros antecesores O sea Entre la cultura maya Y la cultura prehispánica El concepto de la cosmogonía Lo tenían perfectamente Bien plasmado En estas épocas De tanta tecnología Nos hemos ido mucho A lo que es la cosmología Entonces perdemos Un poquito el sentido Queremos entender El universo Pero se nos ha olvidado Que parte somos Del universo Entonces En este tipo De eventos Aprovechando Que la alianza Nos dio ese empujoncito Nos dimos cuenta De que en la ciudad Guadalajara Y sus alrededores Hay una afición Por la astronomía Realmente grande Nos sorprende Gente que conoce De astronomía Pero que no Se había llegado A un lugar A lo mejor Va a sonar un poquito Como publicidad negativa Pero en Guadalajara Tenemos un lugar Que era el planetario Sobre de Díaz Galindo Que desafortunadamente Por ahí está en remodelación Y tenemos Un par de años Ya desdomiciliados Pero La sociedad astronómica Sigue reuniéndose Y hemos llegado A tener proyectos Un poquito grandes Yo creo que En el transcurso del año No quiero dar Pasos muy Aventajados Pero yo creo Que vamos a sorprender A la ciudad ¿Siguen en operación El pequeño observatorio Ahí a espaldas Del edificio No Está totalmente Deshabilitado El equipo Lo tenemos nosotros Y ahora En esta 8 estrellas Quiero invitarlos Porque adquirimos Por ahí Un equipo Es un refractor De 6 pulgadas Un Polarix Quiero que vean Saturno y Júpiter Con ese aparato Y el otro Que tenemos Es el que mide 45 centímetros De diámetro Y mide 3 metros De largo Bueno Para que se den Una idea Del primer telescopio Que menciona El ingeniero Arturo Javier Es del El lente Es del mismo tamaño Del que durante mucho tiempo Fue el telescopio Principal del observatorio Astronómico y meteorológico Del estado Que todavía existe Afortunadamente Y ya está en su lugar Que es la torre Del edificio Que ustedes pueden encontrar En la confluencia De las calles Emilio Castelar Y Avenida Vallarta Antes Pues no estaba No había calles ahí Prácticamente Y era El observatorio del estado Ahora son las oficinas Del instituto de astronomía Y meteorología De la universidad de Guadalajara Donde tú estás Bueno Entonces Es del mismo tamaño Entonces es una oportunidad Maravillosa Que nos están Ofreciendo Los amigos De la sociedad astronómica Guadalajara En colaboración Con la alianza francesa Para darnos cuenta Como hace 80 años Veía en el cielo Es correcto Y bueno Pues antes de que se nos pase Pues Donde es Cómo llegar Y todas esas cosas Porque No nos vamos a dejar picados Y no les digamos cómo Sí El primer año Hubo una confusión Y la gente se fue Aquí a Temajac del Valle A Temajac de Brizuela Es un pequeño poblado Que se encuentra Yendo hacia Tapalpa Por la carretera libre Lo que hay que hacer Es tomar Lo que es la prolongación López Mateos Después hay que salirse La desviación Hacia Catlán de Juárez Hay que irse por la carretera libre Como si fuéramos Hacia Guzmán Y antes de llegar A Sacualco Hay una desviación A la derecha Y de ahí estamos A 27 kilómetros y medio 27 kilómetros y medio A una desviación Una pequeña desviación Que se llama Tierra Blanca Va a haber Señalamiento Señalamiento Ah que bueno Nos ayuda A protección civil Va a haber ahí Servicios médicos El lugar Realmente está Adaptándose Para que la gente Sufra lo menos posible Tristemente Es de noche Y es frío Claro Hay que irse Tapados Claro que bueno Que bueno Tomar sus previsiones Esto que día será Es el día 26 de febrero Sábado 26 de febrero Y domingo 27 de febrero Con algunas actividades Que nos puede mencionar Ya complementarias Sí Quiero decir Que es un evento familiar Que los niños Son los bienvenidos Porque hay talleres Talleres de fabricación Por ejemplo De telescopio Y otros ¿Cómo se llama? Papalotes Papalotes Y los niños Son los bienvenidos Las familias Es un evento Para ellos A sus hijos A los hijos Para acampar Para pescar Para andar de caballo El paseo de caballo Muro de escalada Tiroreza Tiroreza Y también Va a tener Una presentación De aviones Sí Los pequeños Aeromodelos Gracias Mi español No y además Creo que Las autoridades Del pueblo Del municipio También participan Mucho Y supe Alguna vez Que habían llevado Organizados Los niños Para hacer Algunos shows Y cosas así No sé Sí así es De hecho El pueblo Está totalmente Involucrado Está tomando Ese empuje Que nos dio La alianza francesa De iniciar Estos eventos De la noche De las estrellas Y realmente Está totalmente Involucrado Los habitantes Del pueblo Nos dan Muy buena Bienvenida Participan Con los alimentos El hospedaje Y lo demás Y lo que tratamos Es que realmente Toda la gente Esté unida Viendo la noche Estrellas Los comerciantes Venden Productos locales Y eso Es una obligación No vamos a vender Cosas así Del supermercado Realmente Son productos Locales Hay que comer Queso y crema Y cocodos Les diría Ah Tú vas mucho Aquí en casa Si quieren llegar Con Gerardo Y no solamente El pueblo Está involucrado Pero también El gobierno De Jalisco El ayuntamiento De Guadalajara También nos ayuda El informador Hay mucha Mucha gente Con nosotros Nos ayudando En este evento Pero la idea inicial Es de la alianza francesa Si Eso muy bien De verdad Los felicitamos Y la asociación También Son los dos Primeros Claro Felicitamos Tanto a la sociedad Astronómica Como a la alianza francesa Por esta gran idea Y sobre todo Esta gran oportunidad Para papás Niños O toda la gente Interesada en la astronomía Si casualmente Nos hemos encontrado Que después Los chamacos Son los que llevan A los papás Claro No lo dudo Y como grupos Astronómicos Que nos están Auxiliando también Dentro de la organización Del evento Y que nos ayudan En la participación Está el grupo Astronómico Orión Ah si Como conocido Si con el profesor Leal Y con el profesor Sergio Guanaco Nos ayudan también En la participación Ellos van con sus telescopios También Y nos ayudan A la presentación Y se nos une El grupo De Juan Jorge Monsillo Del ITESO Del ITESO No pues es una gran oportunidad Lo que nos estén escuchando A Temajarte Brizuela 26 y 27 De febrero Y este bueno Yo creo que vale la pena Vale la pena ir a acampar Y con mucho frío Váyanse preparados Bueno creo que ya Vamos desahogando Nuestras llamadas Que hay una buena cantidad Si tienen preguntas Para los invitados Que es Christopher Benes En francés Ah Que bonito Son los franceses Me encanta Me encanta Es el director general De la Alianza Francesa De Guadalajara Y Javier López Aquí de la Sociedad Astronómica De Guadalajara De la Alianza Francesa